Grabando, cámara, grabando, escena 13, plano 1, toma 1, acción Fue como un día cualquiera, me había tomado un par de cervezas Y de repente me quedé en la vereda, no lo podía creer Yo no te saco de mi mente, todos los días tan presente Me muero de solo yo pensando, estar contigo y poder besarnos Yo no te saco de mi mente, todos los días tan presente Me muero de solo yo pensando, estar contigo y poder besarnos Caminar de la mano eso me haría feliz Que tú sientas que solamente yo te quiero a ti No sé qué es lo que tú tienes que me tienes así Vas a hacer que me loquica cuando te vea baby Eres, eres, eres una cosa loca Me mira con tus ojos y mi vida se desenfocan Te tengo al lado mío y mis sentimientos sean locos Me quedo donde nuestros labios, mami se tocan Dame solo una oportunidad para avisarte Sé tener el tiempo y viajar a uno aparte Por lo que te digan no tienes que preocuparte Lo que más deseo en esta vida es irte a hacerte De mi mente, todos los días tan presente Me muero de solo yo pensando, estar contigo y poder besarnos Yo no te saco de mi mente, todos los días tan presente Me muero de solo yo pensando, estar contigo y poder besarnos Y como todos los días pensando en ti Pasan las horas y los días y siempre es así Me resulta imposible olvidarte, mami Pero me encanta cuando tú estás pegada a mí Entonces, deja de perderte por aquí Deja de hacerte la tontita y vente para aquí Yo te quiero en mi camita lista para mí Quiero que estés perfecta como yo te conocí Se nota que nos gustamos, se nota que nos queremos No hace falta dar más vueltas, dime tú cuando nos vemos Que lo malo que hay de atrás, que al sufrir no volverás a ver Solo tú decides si te vienes o te vas Yo no te saco de mi mente, todos los días tan presente Me muero de solo yo pensando, estar contigo y poder besarnos Yo no te saco de mi mente, todos los días tan presente Me muero de solo yo pensando, estar contigo y poder besarnos Poder besarnos Grabando Escena 59, plano 3, Gabo, toma 1 Acción Una de las cosas que la vida nos enseña es ser auténticos Esto Yo no se haría porque estaba en...